a ver que tal gente como... oh miren como estan aqui nada mas en una nueva misión de eso va a iniciar antes de que le damos que vamos a dar una una vez que vamos a dar una vez que vamos a dar una vez que vamos a dar a ver bien si hay que hacer una vez que un poco hay que estar aquí en serio no me atacan si no me atacan ayúdenme Dayna Dayna ok no bueno vamos a empezar la misión así ya no tengo un chingo de videocamera no mami se me hace que ha de ser de esas camadas de las que te estan viendo cuando estas cagando no 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 y todos indocereste ah mierda Find out where this Dr. Carson son of a bitch has Maya locked up. Okay, you thought about how you're going to ask him? No more asking. Brooks' number is up. Alright, I'm sending you his coordinates. I'm not going to call him. I'm not going to call him so far from me. Ah, well, transporte. Ah, what are you doing? Ah, no. Transporte is worth it. Well, that's where we are. Well, that's where we are. No, no, no! No, no! So small and big inside. Lo sé. Me encanta también. Dios mío, Riley! Debería usar una bala. Perdón. Tengo una idea. ¿Puedes obtener un tratamiento médico, Trey, Carson? Carson trabaja para una división especial de biotecnología de Huantaco. ¿Dónde vas con esto? Si podemos encontrar la hija de Heller, que le puso en un vaso, ¿verdad? He oído a alguien en Rattler II hablando de un Dr. Carson. Creo que se conecta a Griffith. ¿Entonces, qué? ¿Vas a encargar a Carson? ¿Tienes alguna idea de lo que estos espucos de gobierno pueden hacer a ti? ¿Cuánto mal quieres, Heller? Debería saber lo que se ve. Ahora te voy a sospechar. ¡Muy bien! Muy bien. Me iré ver... ¿En serio? Ahora voy a ir a la derecha Ahora voy a ir a la derecha Tengo mi clase ¡Suscríbete al canal! A partir de Washington, mi recomendación. Tu solicitud por vivisection aprobada. No sabremos cuánto es importante sino que le abriremos. Sonos de pute de pincel. ¡Sonos de pute de pincel! Doctor Carson, nos preparamos para tu coche, pero no podemos llegar hasta que el... ...disturbación en el campo está se nosotras. ¡Ober! ¡Roger! ¡Roger eso! Let's just hope someone can save our wuss asses from whatever the fuck is going on out there. Oh, right. Over and out. Shenrock, it's a motherfucking Goliath! All units converge and focus fire! Doctor, are you response to G-1? You better find a way to hide it until you shut it out, never. You better find a way to hide it. No, you better find a way. Another. Get out of bed. no ¡Suscríbete! 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 ¡Shitú eres el gran deteriorante! ¡H PhD! ¡Fal sensor de un like! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I need to get to Maya Heller's location as soon as possible. Climb aboard, Doc. I'll get you there. Oh, fuck. Mayday! Mayday! This is Malista 2-1! Engaged with another hospital! Which one of you is Dr. Trey Carson? The doctor is out! Motherfucker! Pendejo! It's time to let your daughter go, Heller. Alex Mercer has a plan for her. And it doesn't involve you. Cut her apart! I don't have time for this. What's the matter, Heller? You look like you're about to have a stroke! I'm about to scramble you with your own guts, asshole. That's not as impressive as I'd hoped. Keep talking, shithead. Give it up! You know we're gonna kill you anyway! You got that fat word, punk! What's wrong? We're not interfering with anything, are we? You got that fat word, Luke is broken on. What happened if I could do it again? You get it! Now the dormant is stopping on. How could I do it again? You get it! Now the dormant is stopping on!